Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia sobre el automovilismo mundial y esta tiene que ver con el piloto, con el ex piloto Fórmula 1, el británico Max Chilton. Bueno, como ustedes saben, Max Chilton gana más en una carrera de la IndyCar que en todo un año durante la Fórmula 1. Bueno, recordemos que él no tuvo mucho éxito en la Fórmula 1. Como sabemos, la Fórmula 1 compitió con el desaparecido equipo Marussia que se retiró de la competencia luego del accidente fatal de Jules Bianchi en el Gran Premio Japón en 2014. Y aunque la Fórmula 1 sea el objetivo de todos los pilotos que se fijen de pequeños, categorías como por ejemplo la norteamericana IndyCar salen quizás más rentables en términos económicos, como dice aquí. Y según lo que reveló la publicación de la revista AutoWeek, Max Chilton gana ahora más en la IndyCar que lo que percibió durante una temporada con la desaparecida Marussia en el Gran Circo. Y bueno, y como todos sabemos, este año compite con el equipo Chip Ganassi. Con el equipo Chip Ganassi está Max Chilton este año en la Fórmula Indy o IndyCar como quieran decirle. Y bueno, espero que siga teniendo éxito este piloto británico en la Indy. Y con esto, bueno, me despido. Nos vemos en otro video. Soy TFCO, yo TF1. Adiós, Camifuera. Chao.